vamos a hacer una pregunta a brenda ahora en tu carrera en tu trayectoria como comunicadora los medios más importantes de la república dominicana nunca nunca pude ver a brenda sánchez ver al lado de ella un pájaro gay porque todas las mujeres de la comunicación siempre a menos siempre tienen un pájaro que la maquilla y la manilla la manilla y hasta la venda yo yo en mi carrera que tengo 20 años la comunicación viendo a brenda sánchez también nunca le vi un paro que ya andaba atrás de la cartera ni arreglando para que se montara en el carro qué pasó con ese manejo porque todo lo han hecho todo mira yo no tengo nada contra los gays son maravillosas personas igual que nosotros somos iguales todos somos seres humanos todos pasa que yo soy muy independiente yo siempre si me si te das cuenta siempre ando sola estoy sola la pregunta aunque tenga mi equipo de trabajo no me guste el bulto el contrario soy muy low profile entonces como que eso me ha resultado y como que no pero no tengo nada no es que si ella sea alguna conquista lo hacía sola yo no estaba de nadie ningún intermediario como bebo lo que sea lo que haga en tu vida pregunta lo mismo mal dicho no no se le pregunta al más directo de respeto simplemente es un gay que le ayuda a la gente para nada para nada para nada no tienes un asistente ya de otra naturaleza no ese tipo de asistente no si tengo asistente que trabajan honradamente y que me ayudan mucho y que me hacen el trabajo pero a una mujer como tú en algún momento tienen que haberle hecho una propuesta indecente pero es otro tema toda mujer en un momento no 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 ni ha caído en ninguna no 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 porque yo gracias a dios he tenido carros este crédito he viajado tengo pasaporte bien la cuenta es gracias pago mi cuenta no dejo que nadie me ha vinculado de manera directa de manera seria que tú llamó esa gente porque lo que está pasando con un artista alguien famoso algún cantante merengueros al cero con quienes vamos a ver con mucha gente por lo de watson es que tú eres porque yo creo que nosotros los dominicanos tenemos que valorar nuestros artistas nosotros pagamos muchísimo cuarto para alejandro fernández entonces yo tengo que pagar todos los cuartos del mundo para ver a watson brazo va tienes una rival a donde si tienes alguna rival o has tenido alguna rival no nunca hubo brenda sanchi fulana de tal no 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 sí 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 claro que sí yo soy la historia en los chismes oye acuérdate una vez tuviste una trifulcia cuando no existía de que que viral que no existían redes así con y cauli de la mota claro porque muy fresca la descarada presentando el jeffrey en su gran momento me acuerdo como ahora con su estilo paciente con su estilo y el presidente con su estilo particular como es brenda con su sello empezó a hablar del artista para presentarlo y en ese en esa armadura del contexto de la presentación mencionó al jefe a ahí arrancó ni cauli mire a en el aire así no se presentó un artista el artista se dice de último que hizo brenda como toda una dama pues yo sí lo presentó tatatata tatatata y lo presentó como le dio la gana porque si eso hubiera sido ahora una 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 la otra se entra la galleta en el aire en ese entonces era gerardo encarnación el productor y gerardo obviamente como todos los productores nos ponen al lado presentadora y me dice brenda presenta tú al jeffrey ya si dice prenda presenta tú al jeffrey que tú haces señoras y señoras tal cosa lo que pasa que había una prehistoria de eso en el camerino me acuerdo yo que no no porque no era nada y al contrario que ni que hable yo somos no buenas amigas pero somos buenas conocidas ahora son trabajan en el gobierno no 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 por eso porque ella entendió que realmente no porque hubo una cizaña no no eso fue un espectáculo mi amor que eso fue una cosa que el mundo está acabando inclusive el país entero que agradece cuando no había las cosas virales por todos los lados y a mí me llamó a gente que tú no te puedes imaginar para decir está contigo porque realmente quizá fue una un momento de debilidad o una niñada no sé una tontería que no lo tomé personal realmente el jeffrey estaba súper pegado en ese entonces y tenía un evento en el jaragua grandísimo él me pide en el camerino brenda yo quiero que tú seas la presentadora de ese evento parece que el manager tenía ya pre hablado no sé qué cosa con el cauli en ese entonces y por ahí yo creo que viene después yo analizando yo creo que por ahí que viene la cosa pero lo importante que después a los años ella me pidió disculpas yo se las acepté y es excelente comunicadora está como que apagadita apagadita no está lo de ella en méxico méxico no tú está ahora en comunicación en 20 años tú va a querer hacer otra cosa y eso no va a no va a querer decir que tú estés apagada es que tú cambia de interés porque tú tienes 23 años en televisión porque tú quieres más televisión a menos que venga un súper proyecto una cosa entonces tú tienes que ir transformándote bueno entonces yo creo que nosotros por el día de hoy culminamos vamos a antes de agradecer de ti brenda queremos decirle a la gente que está en el live los diferentes live que nos manden a través del whatsapp atención el whatsapp 809 284 02 57 para que usted mande los memes de esta semana porque la fecha del lunes hasta hoy los memes que ustedes le han parecido chistosos o que le han que le han gustado en las redes sociales y no los mandan al whatsapp 809 284 02 57 de aquí de cachicha para que mañana podemos hacer un resumen de los memes más importantes para mí brenda un placer siempre en cada oportunidad que puedo compartir contigo en cualquier escenario trabajando en mi show ahora en este show de cachicha me siento halagado porque en un momento determinado en varios momentos de mi vida me diste la oportunidad con tu empresa con tu nombre y yo creo que te debo tanto 20 mil pesos que yo cuando era verdad si no 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 hay que recordar hay que recordar no recordar no recordar no mola gracias por venir de mi parte mola de mi parte quiero decir a los televidentes lo que están siguiendo las redes sociales a través de hecho internacional que brinda de esta soltera que estaba cantar una vaca ahora tú quieres el medio de ella no porque ella es mi amiga y yo tengo algún derecho tengo que tener ahí aunque sea no hay no es que prenda gracias bueno gracias de verdad yo me siento orgulloso de tu presencia que agradable eres que dios te bendiga a ti cada paso que des y bueno que no sea esta la última vez que te vea no te vayas a hablar no hombre no 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 Que fuerte respeto que aquí en este programa Mira, aquí no se puede dar Una poca salida, un novia, un champo Cada uno que va a ir a ti